La valentía internacional de la mujer, fecha para reflexionar sobre los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía de nuestras mujeres luchadoras que a lo largo de nuestra vida han hecho historia en nuestros campos, en las comunidades, en el cantón, en el país y en el mundo entero. ¿Cómo no hablar de tránsito amaguaña? Símbolo de lucha, de resistencia indígena, feminista a principios del siglo XX, impulsora de las escuelas bilingües, quichua y español. Hablemos de Matilde Hidalgo de Procel, la primera médica mujer, la primera en acceder al voto, en participar en la vida política, en ocupar cargos electorales, un claro ejemplo para este 24 de marzo. Hombres y mujeres podrán elegir, decidir a nuestro representante de Saraguro. Dolores Cacuango, somos como la paja de páramo que se le arranca y vuelve a crecer. Pionera en el campo de la lucha, de resistencia en el Ecuador, referente de tránsito amaguaña. Por ello les invito, compañeros, a que pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e inovemos por el cambio. Parafraseando las palabras de la madre Teresa de Calcuta, Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Aunque por los años no puedan correr, caminen. Si no pueden caminar, usen el bastón. Pero nunca, nunca se detengan mujeres. ¡Juyayay huar mi punchata! ¡Que viva la dignidad y la igualdad del hombre y la mujer! ¡Que viva Saraguro! ¡Yupaychari, tukuyo machicuno!